Buenos días, me encuentro en la estación de servicio... ¿Cómo que se llama esta estación de servicio? Me encuentro en la estación de servicio La Nona, donde quiero surtir la gasolina a mi moto y me dicen que no se puede porque solamente está autorizado una sola estación. ¿Cuál es? Varina Vicks. Porque ahora a los motorizados de Varina no se le puede echar gasolina, lo que me está manifestando. Yo no te estoy manifestando que no te pueden echar combustible. Te estoy manifestando y te estoy diciendo que la estación de servicio que está autorizada... Pero yo siempre he echado gasolina aquí. Déjame hablar, mi reina. Déjame hablar, que yo te dije a la estación de servicio que está autorizada para echar combustible a los vehículos tipo moto es la estación de servicio... Pero ¿desde cuándo autorizaron eso? Eso es una situación que viene... ¿Desde cuándo autorizaron? Yo siempre he hecho gasolina aquí. ¿Desde cuándo autorizaron esto? Yo siempre he hecho gasolina en esta estación de servicio y resulta que ahora los motorizados tenemos prohibido echar gasolina aquí. No entiendo por qué. Ando con mi moto sin gasolina y no puedo echar gasolina en esta estación porque ahora resulta que solamente una sola estación habilitada. Esa es una falta de respeto para los ciudadanos varineses. A mí me pueden echar gasolina en cualquier estación mientras yo tenga el dinero para cubrir el gasto de mi gasolina. O sea, no entiendo qué es lo que ocurre. ¿Cuál es la falta de respeto? Necesito surtir mi moto ando sin gasolina. Está bien. ¿Me puede escuchar? Dígame. Porque te voy a decir. Yo soy el administrador de aquí. Ajá. Nosotros iniciamos hoy actividades. Ajá. Y en el estado de Barilo colocaron una estación para las motos y otras estaciones para las cargas. Ajá. El día de hoy está funcionando la Vica solamente para motos. No hemos tenido problemas con nadie. Yo siempre he hecho gasolina aquí todos los días porque esta es mi zona. Y te voy a decir algo, no se te está negando, sino que hoy se está planificando por la situación que hay. Claro, por la situación de que... Ajá, sí, claro. Yo me imagino que ya mañana esto podría estar tranquilo, pero yo ahorita no te voy a decir que... O sea, la orden que hay es que vamos a trabajar de esta manera. Esa es la orden, claro. Por supuesto, porque los motorizados... Los que tenemos motos no podemos surtir gasolina en marina. Ok, perfecto. Una arbitrariedad en la bomba Chorchiquen. Solo porque los motorizados querían surtir, la policía se los lleva. No hicieron nada. Miren el montón de policías que llamaron. Solo para amedrentar a las personas. ¡Socó! 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 Usted es bacán ahí, hijo! ¡Usted es bacán Bacán! ¡Oye! ¡No tenemos más tecanos! ¡No vamos nada más, te marro! ¡Ay, tú,emos! Los cerradores agresos, ¡Because ahora están adultos Este es Juanares. ¿Qué hora es? 2 y 56. Son las 2 y 56 de la tarde, 30 de julio. ¿Cuáles son los empujones? Son guapos, son guapos con una pistola en la mano, no, no jodas, son guapos. Aquí están los malditos colectivos del gobierno. Y la Guardia Nacional, mire, el pueblo, la gente con la que cuenta el pueblo, mire. Mire con lo que cuenta el pueblo, eh. Gracias. 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 Gracias.